Quiero contarte mi historia Qué agudio sin tus lindos ojos Ay, qué agudio si no escucho tu voz Qué agudio sin tus lindos ojos Qué agudio si no escucho tu voz ¡De nuevo! Siento que te amo más Que hoy te gustas más Es el que has enterado Es tuve las palabras Porque mi amor Porque tú Antes de que otra persona te llegue Con mentiras a cambiarte mi sol Tú te la dejo a con Si no me encuentro a con Escuchas la verdad Hay alguien más que igual a ti es mi presente Eres su vientre un inocente que dura Y no sabe qué hacer Si te caes Voy a dejarla vivir Yo he decidido darle vida a esa vida Aunque tú quieras darle al fin a lo nuestro Solo Dios sabe lo que me pasaría Si a ese niño le arrebato el derecho Solo Dios sabe lo que me pasaría Si a ese niño le arrebato el derecho Voy a soñar De vivir De vivir De vivir Como yo Si te pido otra oportunidad Te imagino diciéndome no Pero si me marcho con otra al altar Por siempre vas a extrañar, mi amor No me vaya a casar Él va a derirar No me hagas cuenta, no me hagas cuenta Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Y te voy a sopar a tu lugar Cuando me vaya a casar Él va a derirar Ya los odios se pueden besar Oye Quiero más que amor Ya no Ay no me hagas nada No quiero escucharte Tú es muy confidente Cuéntale todo Dile que no hiciste lo que a nadie se le hace Dile que soy triste y no voy a resignarme Acércalo solo porque estás a arrepentir Dile que me quieres porque yo sé que me quieres Y que no pudiste derrotar un desengano Por una mujer que ni siquiera bien conoce Yo sé que a ti te duele Que estás arrepentido Tú no querías hacerlo pero fuiste muy débil A mí también te duele porque ya eras perdida Pero no está la paz y lo que ya no se puede ver Con mi corazón no puedo olvidar Porque mi dolor no se puede borrar No está solo porque tú me digas perdóname Mi amor Escúchame por favor Por su amor Tal vez Tal vez las mismas que de tonta hice por ti Ya no tomas si no fuiste reuniones Porque ella te lo pidió Pero sé Que alguien puede hacer lo mismo por mi amor Entonces nadie va a romperme el corazón Pues tú lo hiciste y te largaste junto a esta Y si tu amor no vuelve Y si tu amor no vuelve Tengo que conformarme con fotografías De todo ser un álbum con mis alegrías Y todos los momentos salir contigo Sería un conexionista Y si tu amor no vuelve Entrando las paredes con tantos recuerdos Trajeándome la vida con tanto silencio Es que hace mucho tiempo que ya no te tengo Yo una maldita imbécil me robó mis sueños Tengo herido el corazón Y me sangra la canción Ya no puedo estar sin ti Oh, 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 oh Voy a cuidar con la bandera que quema Checo Bay Oh, 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 oh Mix Bayerato 1, 2 y 3, ya saben